Revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido cabrón y ni se diga vago. Está muy bien, llega a la calle, la manda más, los dos carnales, está a mi lado, derecho, Poncho y Manol. Bienvenidos a la calle, bienvenidos a Colombia. ¿Cómo se le han pasado? Muy felices, muy contentos de que nos reciban esta mañana aquí, fresquita, pero con toda la actitud. Si tuvieras que elegir solo una cosa de Colombia para llevarte a México, ¿qué se llevaría a Imanol? Nada, pues una morra, no, no. Sin pensarlo. Sin pensarlo, hay muchas mujeres muy bonitas por acá, por Colombia. Bueno chicos, les cuento, en esta coquita tengo unos papelitos con algunas expresiones mexicanas que quiero que ustedes nos traduzcan. Entonces va a empezar Imanol y va a sacar un papelito y nos va a decir qué es, a ver. Echar carrilla. Echar carrilla. Echar carrilla viene siendo como el bullying, pero pues no tan, no tan, como no tan fuerte. No tan fuerte, no. Comúnmente allá en México todos los amigos cualquier cosita, que si uno está flaco, ah, este güey pichi flaco. O si, el gordito, ah, mira el gordito. O el güerito, ay, mira el cara de queso. Ah, ovejo, si me explico, eso es la carrilla. Vamos con Poncho, es tu turno, a ver. Me cayó el 20. Me cayó el 20, ¿qué significa me cayó el 20? Me cayó el 20 quiere decir que entendiste, o sea, que ya, ya capeaste, pues, ¿cómo te explicaré? O sea, tú me estás explicando algo que de repente yo no entendía muy bien, pero cuando te entendí te digo, ah, ya me cayó el 20. Ya entendiste. Ah, ya entendí. Muy bien, bueno, por acá, Imanol, sigamos. La raza, así le dice uno a los amigos, a, a, por ejemplo, cuando vamos a salir al escenario, ¿cómo está la raza de, no sé, de Monterrey, no? O sea, la raza sería algo así como la gente. A la gente, nos referimos a la gente. Se le fue la onda, se le fue el rollo, otra vez, ¿ves? Se le fue el rollo, se le fue la onda, quiere decir que... Pero eso es como cuando te enloqueces, como que... Se le fueron las cabras, para nosotros es, sí, se le fueron las cabras, es como que perdió el... El norte, ¿sabes? como que... Como que rollo, ni para dónde ganar, exactamente. A veces en México se me olvidó algo, y la neta se me fueron las cabras. Se me pasó. Se me pasó, exactamente. Y para terminar, a ver, vamos a ver, Imanol. Está con madre. Ah, pues está con madre, es, está, está bonito, como de decir, está, está, está chido, está chingón. Allí diríamos está chévere. Está chévere, como ustedes dicen, está chévere. Pues los tacos aquellos están con madre, ¿qué quiere decir eso? Que están buenos, que saben ricos. ¿Qué tal si les cantamos a todos un poquito de esa nueva canción de... Se me soltó el hocico, señores, los dos carnales en la calle, la manda más, ahí va. Es que estoy loco, que miento y que a los seno, que solo son amigos, apenas conocidos. Y yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego. Y veo cómo lo tratas, abrazos y besitos, usa los mismos trocos, cuando nos conocimos. Perdón por la llamada, ya pasan de las cinco, pero me puse pedo y se me soltó el hocico. ¡Wow! Estos son los dos carnales en esto que se llama la calle, la manda más. ¡Saludos!